Spine Center, expertos en el cuidado y mantenimiento de la salud de su columna. El doctor, el doctor Kerry Rottenberg, médico quiropráctico, director médico de Spine Center, Toluca, Acapulco y Guadalajara. ¿Cómo está doctor? Bienvenido al programa de los especialistas. Estoy bien, gusto verte Juan. Gracias doctor, gracias. Vamos a platicar de lo que es hernia de disco, cuáles son las causas más comunes. Sabemos que la edad, levantar cosas pesadas, pero me imagino que va a haber otras, pero pues platícale al público qué es lo que podemos hacer. Que existe el problema y cuando levantamos algo pesado, trac, truena y empieza un martir, un sufrir. Tengo buenas noticias. La gente piensa que, oh, tengo mucho dolor muy fuerte en mi espalda, yo tengo disconeado. La verdad, no es muy común. Es más común para tener una subluxación, vértebra desviada, se pierde secando los nervios. Es más común para tener un esguince, rumbalgia. Disconiado es diferente. Y la gente piensa, oh, es muy fuerte, necesito tener un disconeado. O tiene ciática, probablemente tenga un hernia de disco. Pasualmente, pero probablemente es otra causa. Un disconeado es como, imagina que tenemos un dono. En este dono, en el centro es de gel, o de crema. ¿Ok? El disconeado es como...